Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los números, capítulo 21, versos 4 al 9 En aquellos días, los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edón Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente como esas y levántala en un palo El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce quedaba curado Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!